Están en este momento Arianna y Zair en el centro de Lima. Ella desde muy temprano nos está informando sobre el cierre que se daría el día de hoy para la construcción de una estación del metro de la línea 2. Arianna, cuéntanos los detalles. Son toda la señalización, toda la semaforización, toda la comunicación que hay que hacer. Así es, declaraciones de Elvira Moscoso, gerente de movilidad urbana de la municipalidad. Señor Elvira, ¿nos podría indicar bajo qué argumento ustedes están oponiendo a que se inician las obras de la línea 2 del metro de Lima? Totalmente, para señalarles nuevamente, si la empresa recién el día viernes que acaba de pasar, después de cuatro meses que presentó el plan de desvío, recién informa la semaforización, la señalización, cómo vamos a sincronizar los distintos semáforos, va a haber cambio en el sentido de circulación de tránsito. Todo eso hay que revisarlo, no se revisa en un día. Hay una responsabilidad muy grande con los miles de peatones, ciclistas y conductores. Se les ha dicho y se les ha exhortado, posterguemos unos días, verifiquemos lo que están señalando, pero no actuemos arbitrariamente. Si hubiesen querido que esto empiece, hubiesen presentado esta información con anticipación. No hay que confundir plan de desvíos con toda la información técnica que sustente y complementa la implementación de un plan de desvíos. ¿Y cuántos días de prórroga pedía la municipalidad de Lima para que esto se inicie? Depende de ellos, porque nosotros apenas hemos recibido, hemos empezado con la revisión. Pero este plan, de parte de la línea 2, indican que este plan se ha dado desde febrero, estas coordinaciones. No hay que confundir el plan de desvíos por donde van a desviarse los vehículos con todo el plano semafórico de señalización, toda la sincronatía que tenemos que tener para el ejercicio de un cierre de vías. Como estamos viendo, es arbitrario hacerlo de esta manera. Eso se hace una marcha blanca, se hace un ejercicio de todo cómo va a funcionar las distintas unidades de transporte. Hay que cambiar los semáforos, hay que conectarlos con la central de monitoreo. Las tarjetas que han usado no conversan con la central de monitoreo. Todo eso le hemos avisado entre el viernes y sábado. Es imposible que el domingo a las 7 de la mañana se haga algo que no está previamente coordinado. Es distinto a ya cuáles van a ser las vías a cerrar. En eso no hay discusión. Bien, allí también tenemos la otra versión, un representante de parte de la línea 2 del metro que nos va a indicar respecto a toda la documentación que ha sido solicitada por parte de la Municipalidad de Lima. Buenos días. Buenos días. A ver, vamos a precisar algo. El plan de desvíos de la estación central 13, el expediente, ingresó en enero del 2020. Es decir, hace más de cuatro años la concesionaria ha venido solicitando ante la Municipalidad Metropolitana de Lima la autorización de interferencia de vías. Han pasado todo este tiempo, la Municipalidad nos ha planteado observaciones y el concesionario ha respondido de manera oportuna a todas esas observaciones. Después de las reuniones entre el Ministro y el Alcalde, en el mes de enero, la mesa técnica conformada por la ATU y la Municipalidad nos proponen otro plan de desvíos. Uno de ellos, ese plan de desvíos, nosotros la cogimos con la voluntad de proceder con la ejecución de la obra y ese plan de desvíos la estamos ejecutando en estos momentos. Por lo tanto, resulta inaudito que la propia Municipalidad nos pide el sustento de su plan de desvíos. Nosotros, de manera voluntaria, hemos enviado información complementaria durante varias semanas y la Municipalidad solamente se ha remitido a decir que ellos son la autoridad competente en materia de autorización. Respecto al tema de autorizaciones, hay que precisar un punto. Hay una ley, la 35.955, que establece la exoneración de otorgamiento de permisos al proyecto de la línea 2. Por lo tanto, nosotros, como proyecto, estamos exonerados de gestionar permisos ante la Municipalidad. Entonces, ¿las obras iniciarían el día de hoy? Obviamente. Nosotros tenemos la voluntad de iniciar obra en beneficio de la ciudadanía. Esta estación es muy básica porque conecta el Metropolitano. Y toda la población quiere que la línea 2 avance lo más rápido posible. Y en eso estamos. Nosotros, desde hoy, necesitamos proceder con la ejecución de la construcción de la Estación Central. Bien. Respecto a las observaciones que les han indicado por parte de la Municipalidad, ¿ustedes todas las han subsanado? Las hemos subsanado y las hemos enviado con bastante tiempo de anticipación. Y la observación que señalaba la gerenta hace un minuto o hace un rato, esa ya la habíamos enviado hace varios meses. Y hemos vuelto a enviar el día viernes en la tarde para que la Municipalidad, de manera, no sé, dentro del marco de sus obligaciones, establezca la obligación. Ahora, independientemente de eso, nosotros no nos negamos a seguir coordinando con la Municipalidad, pero para complementar y adecuar lo que corresponda. Sin embargo, nosotros necesitamos ejecutar el plan de desvíos y necesitamos ejecutar el inicio de obra de esta estación. Ahora, el alcalde, otra de las observaciones que ha indicado es respecto a los plazos. Se indica que esta obra duraría un aproximado de 13 meses. ¿Ustedes garantizan que ese va a ser el único plazo en el que se va a ejecutar? Nosotros ya hemos presentado documentación formal, no son afirmaciones. Nosotros, en la documentación formal, hemos establecido el mecanismo de recortar los plazos y se han establecido 13 meses para la ejecución de esta estación. Bien, ¿su nombre y su cargo? Ah, bueno, hay que precisar también. La estación central, la construcción, nos va a permitir que dos carriles de ida y dos carriles de subida de la Garcilaso van a estar abiertos de manera permanente. Y después del onceavo mes, dos carriles de acá, de la avenida Paseo Colón, va a estar abierto al público. Y eso ya está establecido en los documentos que hemos enviado formalmente a la municipalidad. Muchas gracias. Bien, fueron las declaraciones del representante por parte de la línea 12. Ellos indican que ya entregaron toda la documentación necesaria solicitada por parte de la municipalidad. Esta documentación, según indican, ha sido entregada hace varios meses. Respecto a los plazos, reafirman que esto se va a realizar en aproximadamente 13 meses. Nos han indicado respecto a los desvíos que también han sido señalados e indican que sí, las obras se realizarían a partir de hoy. Ellos insisten, pese a que, como vemos, sigue el impedimento por parte de la municipalidad, a que estas van a iniciar el día de hoy. Volvemos con esta información a Estudios Centrales. Arianna, ¿me escuchas? Arianna. Sí, 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 dime, Alex. Bien, nosotros hace unos minutos, en los primeros enlaces que hiciste desde allá, vimos que intentaban ingresar con maquinaria pesada a este tramo del Paseo Colón. ¿La maquinaria continúa ahí o ya se retiró? Así es, Alex. La maquinaria sigue aquí, sigue apagada, en realidad. Si nos acompaña nuestra cámara, como vemos aquí, simplemente hay señalización. En todo el intento que ellos han tratado de prender este tipo de maquinaria para comenzar la perforación del suelo, se los han impedido el personal de fiscalización. Ahora, recordar también que aquí, bueno, ya vemos gran presencia policial. En la mañana no había esta participación de la policía, por eso es que también se han calmado un poco las aguas, ya que en la mañana hubo varios enfrentamientos por parte de trabajadores de la línea 2 y de la municipalidad de Lima. Como indicas, Alex, todavía no se inician las obras, simplemente hay un encendido y apagado de máquinas continuas, pero aún no se da inicio. Bien, Arianna, entonces vamos a estar atentos a los próximos minutos, a ver cómo se va desarrollando este cierre o no, si es que se va a dar inicio o no a este plan de desvío. Finalmente, cuando las autoridades ahí ya están presentes, sí, tienen que dialogar. Así es, es importante el diálogo para encontrar soluciones. Lo que sí llama la atención es que este plan de desvíos presentado hace más de cuatro años, ya se han anunciado las rutas alternas, todo con bastante anticipación. ¿Por qué no encontrar una solución? ¿Por qué no optar por el camino del diálogo para que se inicie ya esta obra?